Ay, ¡buenos días mundo! ¡Ay Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Es la Pop4.Exe! ¡Me tengo que encontrar aquí en el baño! ¡Chicos, ayuda por favor! No, no, ha aparecido el La Pop4.Exe aquí en mi casa, chicos. Tengo muchísimos miedos. ¿Qué me querrán hacer? ¿Querrán comerme o algo? ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué os estoy riendo? ¿Qué pasa? Un momento. ¿Qué pasa, Macytio? Era una broma ¿Qué? ¡Hola, alcalde! ¡Era una broma! ¡Pero habéis impresionado de Poppatre.es para gastarme una broma! ¡Me habéis troleado! ¡Dios mío! Lo he pasado muy mal, chicos ¿Cómo se os ha ocurrido hacerme esto de verdad? Que me acabo de despertar Casi se me sale el corazón por la boca del susto que me habéis dado ¿Cómo no se me ha reído, tío? Hay que contárselo a reír A ver si es llegado ya la tarde Pero oye, este troleado ha sido un poco demasiado exagerado Que, oye, estas cosas no están bien, ¿eh? Bueno, a ver Hasta luego ¡Adiós! Madre mía, chicos, no me lo puedo creer La Pau Patrol me ha troleado Se han hecho Pau Patrol.exe Solo para ver mi reacción Y, madre mía, lo he pasado muy mal Pensé que me iban a hacer algo muy malo Pero esto no puede quedar así, chicos Ellos me han troleado Pero yo tengo que devolverles el troleo Así que hasta que nada, chicos y chicas Por favor, todo el mundo tiene que reventar El botón de like, ahora mismo No olviden suscribirse al canal Para no perder ningún miedo de comentar La palabra troleo Si queréis que le devuelva troleo a la Pau Patrol ¡BIEEEEEN! De hecho, se me ha ocurrido, chicos ¿Cómo puedo trolear a Marshall? A Zuma y a Chase de la Pau Patrol Creo que han dicho algo De que Raider no estaba en la torre Así que quiero aprovechar Y voy a ir a buscar un disfraz De Raider.exe Para intentar entrar en la torre Y trolear a los miembros de la Pau Patrol Así que vamos para allá Vale, a ver Creo que tengo dinero suelto por aquí Ahí está, perfecto Como para poder comprarme el disfraz Obviamente Porque si no No voy a poder trolear a la Pau Patrol Así que vamos A la tienda de disfraces, chicos Lo antes posible Bueno, chicas Nos vemos después Que voy a trolear a la Pau Patrol ¡Adiós! ¡Hasta luego! Vale, chicos Vamos corriendo Que hay que hacer mucha prisa Porque creo que Raider No se encuentra en la torre de la Pau Patrol Con lo cual Es el momento perfecto Para fingir Ser el verdadero Raider Y fingir también Que me he vuelto malvado Que me he vuelto a Raider.exe Pero bueno Para eso primero Recemos Para que tengan el disfraz En la tienda del disfraz Pero bueno Yo sé que en esa tienda Siempre tienen de todo un poco Así que confío En conseguir ese disfraz De la Pau Patrol.exe Vale, aquí está La tienda del disfraz ¡Vamos para adentro! ¡Hola! ¡Buenas señor payaso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mira Te voy a hacer una petición ¿Vale? Estoy buscando un disfraz De la Pau Patrol Pero .exe ¿Vale? La Pau Patrol malvada La que tiene así como sangre Los ojos negros y rojos ¿Sabes? Sí, 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 sí Y en este caso Quiero el disfraz De Raider.exe ¿Vale? Del líder de la Pau Patrol ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Pues estás de suerte Porque exactamente Es el único que nos queda ¡Ole, perfecto! Pues mira Aquí tengo 28 dólares Dime que con esto me alcanza Por favor ¿Cuánto cuesta? ¡28 dólares exactos! ¡28 dólares exactos! Pues tome usted por aquí mi dinero ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer, chicos Está arriba como siempre, ¿no? ¡Efectivamente! Gracias, señor payaso Voy a probarme el disfraz, chicos No me lo puedo creer Aquí está El disfraz de Raider.exe Mirad ahí Ese Raider.exe Con los ojos negros y rojos Da mucho miedo ¿Y qué es lo que encontramos aquí dentro? Hay un montón de cosas Mirad Esta tiene pinta de que es la ropa de Raider Vale, voy a separar esto por aquí Luego por aquí tenemos huesos Tenemos sangre Tenemos esqueletos y calaveras Tenemos casetas de perro Un teléfono Y estos supongo que son Los poderes para lanzar fuego Madre mía Todo lo que hay dentro de esta caja, ¿eh? A ver Mira Botas de Raider Patalón de Raider Chaqueta de Raider Teléfono de la Pau Patrol ¡Oh! Con este teléfono podemos comunicarnos con la Pau Patrol Claro Como el walkie tal Que utilicen ellos para comunicarse ¡Perfecto, perfecto! Vale, por aquí tenemos sangre Casetas Y los huesos Y calaveras Y demás Vale Y los poderes Así que chicos Con esto voy a disfrazarme de Raider.exe Y a ver ¿He pillado la sangre? Sí, tengo la sangre por aquí Y vamos a ver Qué tal le sienta Esto a la Pau Patrol, chicos Creo que el troleo va a salir muy bien Vamos allá A probarme el disfraz Pero primero No te olvides de dejar tu comentario Suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Y dejar tu like Para más vídeos ¡Yuhuu! Vale Creo que ya me he colocado el disfraz Tiene pinta de que es súper alista Miradme la paro Tengo una marcha de sangre A ver ¡Oh! Yo soy Raider.exe Chicos Doy muchísimo miedo Con esto Podré trolear A la Pau Patrol Y vine con voz incluida A ver Voy a practicar Hola Pau Patrol ¿Qué tal? Soy yo Raider.exe ¿Queréis salir conmigo A matar gente? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, madre mía! Esto va a ser increíble Chicos ¡Vamos para allá! Bueno Aquí tengo el teléfono De la Pau Patrol Pero por ahora No lo voy a utilizar Voy a ir directamente A la torre A ver si se encuentran ahí Bueno Señor Payaso ¡Hasta luego! ¿Doy miedo? No doy miedo ¿Eh? Doy mucha miedo Que sí Bueno Hasta luego Gracias como siempre Adiós Madre mía chicos Si al payaso Le doy miedo No quiero saber Lo que le va a pasar A la Pau Patrol Cuando vean A su líder A raíz del punto S Entrar en la torre Así que venga ¡Vamos para allá! A ver si con un poco de suerte Están ahí arriba Y les puedo asustar en directo Chicos Pueden ser muy muy graciosos Pero antes que nada Aprovechando que tengo Tantísima sangre Voy a manchar Toda la torre De la Pau Patrol Por fuera Para que así Cuando salgan corriendo Cuando les asusten Se asusten muchísimo más De hecho Voy a aprovechar Que tengo también Una caseta de perro Y voy a hacer Como que he estado aquí Como acabando Con el resto de los perros De la Pau Patrol Y voy a poner huesos Y madre mía Voy a montar aquí Un escenario Que va a dar muchísimo miedo Chicos Un pedazo de troleo Que he puesto He puesto una sangre Flotando en el aire Increíble Vale Vamos a poner por aquí Más Y ahora A ver Tenemos por aquí Casetas de perro Mira voy a poner Una por aquí Mismamente A ver En que zona me deja Por aquí pongo una Por aquí pongo otra Perfecto A ver si por aquí me deja Aquí ponemos otra Vale He puesto tres Vamos a poner Me vamos a poner Cuatro Con esto suficiente Vale Y aquí ponemos Mira Una calavera Y un hueso Y así van a pensar Que son los otros miembros De la Pau Patrol Chicos Madre mía Que buena Es que lo van a pasar Voy preparando el troleo Aquí en un momento Vale Ponemos esto por aquí Y esto por A ver No Aquí flotando en el aire No más Lo ponemos Aquí Perfecto Vale Esto me lo puedo guardar Por aquí Y tenemos incluso Para trolear más todavía Lo voy a poner Mira Esto lo ponemos Por aquí dentro Y ahora ya Subimos A la torre Vale Vamos a poner la sangre Así Perfecto Vamos para arriba Chicos A ver si nos encontramos A la Pau Patrol Vale 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 Tengo aquí sangre Tengo aquí teléfono Tengo los poderes Tengo de todo A ver si hay alguien por aquí A ver Están aquí los perros Hola Pau Patrol ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Estabais descansando Pau Patrol? Chicos No, no, no ¿Qué ocurre? Parece cabecito Un fantasma Chicos Hola Zuma ¿Qué tal? Soy yo Raiden El líder de la Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol ¿Qué ocurre chicos? Un momento Un momento ¿Queréis venir conmigo? Vamos a matar gente Venga Vámonos de misión Pau Patrol Adelante Venga Tenemos que ir a asesinar A los demás Venga Venid conmigo Vamos a irnos de misión ¿Pero qué ocurre Pau Patrol? No puede ser De nada ¿Por qué estoy gritando? Pero no huyáis aquí Venga Vamos Venid conmigo Pau Patrol Pau Patrol Me voy a enfadar Venid conmigo Pau Patrol Oye ¿A dónde vais? Pero bueno No Maldita Pau Patrol Se han escapado todos No me lo puedo creer Tengo que ir a buscarlos Madre mía chicos ¿Habéis visto cómo han salido corriendo? ¿Cómo han gritado? Le han pasado muy mal Este trolleo ha sido Veinte mil veces mejor Que el que me han hecho ellos Pero vamos De aquí A Lima O sea Literalmente Ha sido un trolleo Perfecto Claro Es que han visto aquí Todo esto manchado Con la caseta de los perros Y creo que han salido corriendo Uno para cada lado Así que Vamos a intentar comunicarnos Con alguien A ver Vamos a comunicarnos Con Suma Por ejemplo Hola Suma ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Dios mío ¿Cómo me estás escuchando? No Qué miedo Claro Te estoy hablando Por el walkie talkie Por el teléfono De la Pau Patrol Venga anda Pero eso es solo para Raiders No para Raiders.exe Déjame Lo siento Me he transformado en Punta Exe Suma Ya el Raiders de antes Ya no existe Ahora solo existe Raiders.exe Así que ven conmigo Que tengo unas cosas que decirte Suma No No voy a ir nunca contigo Me voy a esconder Y no me vas a encontrar jamás No Pues Suma Como te encuentres Lo siento Pero vas a sufrir No No me vas a encontrar nunca Ah vale Si no te voy a encontrar nunca Bueno Hasta luego Suma Adiós Mira chicos Suma Está escotido ahí dentro de la arena Lo que él no sabe Es que yo lo estoy viendo Así que mira Le voy a lanzar aquí Una de las bolas de fuego Y vas a ver Como lo he descubierto Hola Suma ¿Creías que podría subir de mi? Ven aquí Un momento Tengo una cosa que decirte Ven aquí Deja de correr Suma Si no me voy a tener que enfadar Ven aquí Suma No Dios mío Ven aquí Deja de correr No No Por favor No Quieta un momento Suma Y ahora Vas a transformarte En punto exe No No Que no Suma Que es broma Que soy yo Que soy Masi Hola Hola Raider Ahora eres Masi No 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 A ver Suma Esto es un troleo Soy yo Masi disfrazado De Raider punto exe Como que eres Masi Pero esto Un segundo A ver Es un disfraz Claro Es un disfraz Te has creído Si es muy bueno Bueno Suma Oye Tengo que ir Tengo que ir a buscar a Marsha Que hay un incendio Bueno Suma Lo siento a otro le voy a buscar a tus amigos Hasta ahora Hasta luego Adiós Dios mío chico No me lo puedo creer Que creo que ha lanzado bolas de fuego Ay Dios mío Que se va a quemar la ciudad de Platonovilla Tengo que ir a buscar a Suma Pero claro Digo a Suma A Marsha Ya no se ni lo que digo Vale ¿Dónde puede ser que esté Marsha? A ver Creo que él salió corriendo Para la derecha Pero claro ¿Qué cosas hay en la derecha? A lo mejor A lo mejor he ido Al hospital A buscar un médico Para intentar curar a Raider.exe Tendría sentido eso chicos Vamos a ir al hospital A ver si con suerte Nos encontramos ahí Al pobre Marsha Pero claro Primero hay que tronearlo ¿Qué hago? Primero lo troneo Y luego le digo Que vaya a apagar el fuego Bueno sí La verdad que sí Lo veo bien Vale Me preparo aquí con el fuego Y vamos para adentro Hola Marsha Soy yo Raider.exe Ven aquí Tengo que hablar contigo Marsha No puedes huir Jajajaja Eh No Señor Señor Que era Que era broma Lo siento Sí La verdad que ha destruido Marsha Ayúdame Marsha ¿Qué pasa? Que A ver Vale Que es broma Que soy Marsha Soy Marsha Tengo un disfraz Que sí Que soy yo Marsha Mira no me escucha Hola Hola Que esto Ay Era un disfraz O he troleado A la palpatro Cotifrata Y Raider.exe Ya Eh Bueno eso venía Es que Marsha Necesito que me hicies una mano Se me ha ido Un troleo de las manos Eh Hay un incendio En la casa de Noah Por fuera Puedes ir a apagarlo Por favor Voy 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 Es que he lanzado aquí Unas bolas de fuego Y claro Le he dado un árbol Y el árbol se ha prendido fuego Ha prendido fuego Al lado Y esto está siendo una tragedia Bueno Voy a buscar Oye Chase creo que está en la comisaría ¿No? No lo sé Me imagino Yo es que no mire atrás Yo solo Corre Corre Marsha Aquí hay fuego Hay el fondo Corre Marsha Corre Vale chicos Pues nos queda solo otro día Así que ya voy Para dentro de la comisaría Hola Buenas Soy yo Raider.exe El líder de la Paw Patrol Puta exe Por aquí se encuentra Chase Soy una estatuada Soy una estatuada Soy una estatuada Pero que pasa Chase Hola Hola Chase ¿Crees que puedes huir de mi? ¿Crees que puedes esconderte En la comisaría? Pues voy a destruirla toda No, 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 no Ven aquí Chase ¿No quieres convertirte En Chase.exe? Ya está Tengo que acabar con él No, no Espera, espera 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 un momento Chase No, no Ay, no Me quito un disfraz Me lo quito Me lo quito Che Che Para un momento Ay Dios Que me he puesto una calavera Che Que era un troleo Que soy Basi Que soy Basi Ay Dios mío Pero ¿Por qué has sacado un arma? ¿Cómo ibas a disparar a Raider? Ay Dios mío Sí tío Porque era Raider.exe tío Y se acabó No, no Pero soy yo Era un disfraz Era un troleo Que soy troleado a todo Estás utilizando un disfraz De De Del alcalde Que no Que no Que no Que no es un disfraz del alcalde Que soy yo de verdad ¡Suscríbete al canal!